En esta noche nos hemos reunido para unirnos al regocijo de la familia Vargas por haber unos de sus miembros logrado un perdaño más de éxito en su vida. Como profesor que he dedicado toda mi vida, ahora siempre hemos partido de la máxima de que al individuo hay que exigirle el máximo para que pueda andar el mínimo. Y nosotros entendemos que José Vargas, cariñosamente Kiris, ha sido una persona inquieta. Recuerdo por allá, por el año 98, cuando yo pude visitar por primera vez a Lorenz, Massachusetts. Lo encontré formando parte de una organización de un club. Y como mi arte es maestro, a mí me gusta hablar. Me cedieron la palabra y yo pude resaltar en esa oportunidad la inquietud de José Vargas. Duró varios años allá, creó sus familias allá, pero siempre pensó de que debía regresar a su país natal. Y por qué no, a la tierra que le vio nacer, el terruño, el terruño, el cariño de ese campito como es el mamey. Que por eso, muchos de los que estamos acá nos hemos trasladado en esta noche, para darle apoyo. Y compartir ese regocijo con él, a sabiendas de que el respaldo que le estamos dando a él, también se lo estamos dando al amigo Porfirio. Y a todos sus hermanos. De ahí que, créanme, Clive, Clive, como le llamamos, que este momento, para nosotros, es un momento inolvidable. Porque nos sentimos orgullosos de que en nuestra comunidad, personas como tú, hayan hecho camino al andar. Y que se hayan superado. Y que esa inquietud, independientemente de lo temperamental que tenemos común, es lo que siempre nos ha llevado a la cúspide. Lo que siempre nos ha llevado a lograr la éxito. Te pido, infinitamente, sinceramente, de que no sea una persona conformista, de que hoy lograste ser licenciado en Derecho. Pero que no te pare ahí, sino que continúe. Porque la vida solo se acaba con la muerte. Pero la vida material quedan en la historia, los hechos, las buenas obras de nosotros los hombres. De manera que, felicidades, éxito, y recuerda, no te pares ahí. Tú tienes muchos talentos. Hacia adelante. Amén.